Me llaman el cumbiambero Me llaman el cumbiambero Porque yo bailo la cumbia Porque yo bailo la cumbia Ya me puse mi sombrero para bailar esta cumbia Ya me puse mi sombrero para bailar esta cumbia Que suene la guacharaca, que suene mi llamador Que repiquen esos cueros y también el acordeón Que suene la guacharaca, que suene mi llamador Que repiquen esos cueros y también el acordeón Música Música Me llaman el cumbiambero Porque yo bailo la cumbia Porque yo bailo la cumbia Ya me puse mi sombrero para bailar esta cumbia Ya me puse mi sombrero para bailar esta cumbia Que suene la guacharaca, que suene mi llamador Que repiquen esos cueros y también el acordeón Que suene la guacharaca, que suene mi llamador Que repiquen esos cueros y también el acordeón Música 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 Gracias por ver el video.